El gobernador Manuel Velasco Coello instruyó a la Secretaría de la Función Pública para abrir una oficina de atención a proveedores del gobierno del Estado, porque esta administración dijo no escatimará esfuerzos para atender a sus principales aliados en la reactivación económica que impulsa este gobierno. Con esta oficina de atención empresarial iniciaremos una nueva etapa en nuestra relación con quienes son parte de la fuerza que está transformando a México y a Chiapas, es decir, con nuestras amigas y amigos empresarios chiapanecos. Al asistir como testigo de la toma de protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Centro Patronal de Chiapas para el periodo 2014-2015, el primer mandatario estatal afirmó que la entidad tiene condiciones y oportunidades para generar desarrollo y empleo. Dijo que la economía chiapaneca se consolida en tres ejes, seguridad, infraestructura productiva y el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, al que denominó sinergia. Gracias a la ley recientemente aprobada, hoy la participación del Centro Patronal de Chiapas y los demás gremios empresariales está garantizada en el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones de Estado. Esto significa que ustedes, las y los empresarios, ya son parte fundamental de las grandes decisiones que juntos vamos a tomar en materia económica. Desarrollo Económico y Prosperidad que vendrá de la mano de las reformas estructurales que impulsa el Gobierno de la República para promover el desarrollo regional. A esto vengo hoy, aquí, a hacer un pacto social de unidad de los empresarios de Chiapas con nuestro gobierno de Chiapas, nuestro gobernador, que cada quien hagamos lo que nos corresponde, a invitar a las empresarias y empresarios a romper paradigmas. En ese sentido destacó cómo los chiapanecos de la mano de su gobierno están construyendo con diálogo y visión compartida, el Chiapas que todos anhelan. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.